Comenzamos con los cierres, tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, gracias Presidente. Presidente, sin dudas estamos ante el tema más trascendente de los dos años de gobierno de Cambiemos. Gracias, señor presidente. No voté la disminución de los aportes patronales y no voté nunca rebajas jubilatorias. Sí voté la vuelta al sistema estatal y también voté, aún sin estudio actuarial, lo que nosotros llamábamos la movilidad restringida cuando éramos la oposición del gobierno del Frente para la Victoria. Que por cierto, fue una ley muy debatida, muy debatida durante mucho tiempo, pese a que no tenía el estudio actuarial que le reclamábamos desde la oposición. Es más, hasta tocamos la fórmula. Los funcionarios venían al Congreso, a la Comisión y nos tenían que explicar por qué estábamos buscando la actualización y el cumplimiento de la manda de la Corte Suprema de Justicia, porque en esas circunstancias votamos la movilidad. La votamos por el fallo de la Corte, porque la Corte nos combinó a que le diéramos lo que el 14 bis establece al sistema previsional, que era la movilidad. Digo esto por todas las cosas que se han dicho durante toda la tarde, y digo esto también porque para mí el tema previsional es un tema trascendente, que se enmarca, señor Presidente, en lo que es el derecho constitucional social. Allá por el siglo XIX, cuando el hombre como ente, comienza a visualizar la necesidad ya no de buscar la libertad o la propiedad, sino de buscar sus derechos por el hacer. Sus derechos por el hacer como trabajador, por el hacer como artesano, por el hacer. Y surgen entonces la seguridad social, que tiene un amplio plexo de normas que van desde las asignaciones familiares, pasando por la jubilación, siguiendo por las asignaciones por despidos, siguiendo por la obra social, siguiendo por el riesgo del trabajo. O sea, la tutela constitucional a las eventualidades que le ocurre al hombre en el hacer. De eso estamos hablando, Presidente. Por eso es que no puedo coincidir con muchas de las cosas que acá se dijeron. Este no es un tema financiero, no es un tema de coyuntura financiera, no puede formar parte de un pacto fiscal. Es algo mucho más trascendente que la situación fiscal o financiera. Y requiere, como yo les dije, el estudio, que miren, Presidente, el estudio de las fórmulas en lo que se denomina la ciencia actuarial, es tan complejo que requiere el auxilio de la ciencia matemática, económica, finanza, demografía, probabilidad y estadística. Estas son todas las ciencias que acuden a las posibilidades de que hablemos en serio del sistema previsional. Por eso nos reíamos cuando por ahí algún diputado decía, no señores, no señores, se trata del hombre en el hacer y se trata de una ciencia sumamente compleja que fue lograda y plasmada en el derecho social constitucional tras muchísimos años de evolución de la humanidad occidental a la que pertenecemos. Por eso los que creemos en este tema, cuando hablamos de este tema, hablamos de salario diferido. La previsión social, las asignaciones sociales, forman parte del salario diferido del trabajador, el que no se cobra en moneda, el que se cobra en especies. Y por eso reclamamos que a este salario diferido acudan los empresarios. Por eso digo, no voté nunca proyectos de ley que vinieran a resolver los costos laborales por la vía de la merma de las contribuciones patronales. Mire, señor Presidente, acá se habló de seguridad jurídica, de certeza, el Presidente habla de la necesidad de que los inversores tengan seguridad para venir a invertir a la Argentina. Y la seguridad de ese señor que con esa contribución empresarial y ese aporte que hace, aún cuando requiera el auxilio de impuestos específicos y que llega al final de su vida y se encuentra con que un día se juntaron los diputados con diferente tipo de maniobras, cambiaron todo. Y esto es lo que ocurre en la Argentina. Resolvemos la caja con la vida de la gente, con el futuro. No vamos a poder tener ahorro, no vamos a poder tener sistema que aguante. Tenemos más de un 30% de trabajadores no registrados porque a quién le puede interesar registrarse y pagar si sabe que al final del día cuando llegue a viejo lo que le van a dar es lo que quiera la política de turno. Si no empezamos a asegurar, dar certezas a los que menos tienen, a los que trabajan, como corno le vamos a dar certeza al tipo que viene y se va cuando quiere porque eso es la timba financiera. y eso es las inversiones. Vamos a esperar sentados las inversiones porque no estamos teniendo capacidad de darle certeza al tipo que pone su platita todos los meses para tratar de jubilarse. Presidente, acá se dijo hasta el cansancio, es un recorte, es un recorte. Tocaron un lugar sensible y recortaron. Y ustedes lo saben, ustedes saben que el ahorro que retraen del bolsillo, no del sistema, del bolsillo del laburante, porque esto no es del sistema, no están trabajando con el fondo, no están trabajando con la plata del ANSES, están trabajando con el bolsillo del trabajador jubilado. Mire, en años malos, y esto también es algo que quiero hacerles ver, porque ustedes están planteando que van a indexar y esto es virtuoso. Ahora, ¿qué piensan, muchachos? ¿No nos están diciendo que la inflación va a desaparecer en algunos años porque el esfuerzo más grande financiero que estamos haciendo con todo este despelote que hace el Banco Central con las LEVACs es precisamente para contener la inflación? En años malos, seguramente va a ser bueno tener la fórmula por inflación. Ahora, en años buenos, que son los que yo creo que a los que aspiramos todos, esta fórmula no sirve. Y hay otro concepto más que quiero traer acá, señor presidente. El tema me apasiona. ¿Saben por qué este tema se refiere a la movilidad y a las posibilidades de empardar el sistema con el trabajador que aún está activo? Porque se supone que no es fácil llegar a viejo, se supone que no es fácil tomar la decisión de la jubilación, se supone que no es fácil irse de la vida activa y entonces ha querido el constitucionalismo social dejarle la cuerda al tipo que se va a jubilar con el tipo que está activo para que se sienta útil, para que se sienta parte. Tiene una alta significación que una cosa esté vinculada con la otra. No es que tenemos que tirar un número y ese número le metemos la inflación y con esto resolvemos. Hay cuestiones que son mucho más profundas en materia de previsión social. Mire, presidente, nosotros votamos la reparación histórica con mucha reserva, usted recordará a la diputada Tundis marcándonos los artículos en los cuales teníamos reserva. En esa ley, la 27.260, en su artículo 12 se crea el Consejo de Sustentabilidad y este nombre tiene significación, señores, no creamos la Comisión para Reformar, creamos el Consejo de Sustentabilidad y de hecho, señor presidente, el presidente de la Nación ha firmado un decreto y ha nombrado a tres personas para empezar a hacer los trabajos que hay que hacer porque no es fácil como les dije al principio trabajar el tema previsional. Presidente, es falso el argumento de la sustentabilidad del sistema. la tasa de cobertura que tenemos es cercana al 98. El próximo proyecto que vamos a tratar es el de los impuestos y tiene todo un capítulo en el cual estamos eximiendo a los empresarios del aporte. Si sumamos el capítulo de los aportes previsionales que vamos a tratar al renglón siguiente con la reforma laboral que se pretende en donde el jubileo con las deudas previsionales es escandaloso. No nos quejemos que el sistema esté desfinanciado muchachos. No se desfinancia por obra de arte se desfinancia porque aquí en este lugar lo hemos desfinanciado más de una vez. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Si me permite la diputada que está apurada quiero decirles que el tema es inconstitucional. Señor presidente la irretroactividad de la ley claramente no puede afectar las garantías constitucionales y el derecho previsional está contenido en el artículo 14. Desde la Constitución tercer párrafo. Por otra parte señor presidente la propiedad individual que está consagrada en el artículo 17 se ve vulnerada con este proyecto y lo voy a explicar. Recuerdan ustedes cuando la ex ministra de trabajo Bullrich recortó el 13% de las jubilaciones y pensiones. Ese 13% no fue caprichoso presidente la corte tiene dicho de que más de un 15% es confiscatorio. Aquí recortamos y no les voy a dar el ejemplo porque se enojan los amigos de Cambiemos el 58% de las jubilaciones el 58% es harto confiscatorio. La retroactividad es inconstitucional la igualdad ante la ley de los jubilados que están amparados en leyes especiales y en leyes comunes hace que también estemos vulnerando el artículo 16 de la Constitución y por supuesto que estamos vulnerando los principios de progresividad que están tutelados por tratados internacionales que muy suelto de cuerpo venimos acá y los votamos constantemente y parecería que nadie los lee señor presidente. Esos tratados constitucionalizados por esta Cámara son los que establecen los principios de progresividad en materia social. Derecho que se adquiere derecho que no se saca. No voy a hablar de los términos económicos le agradezco señor presidente su enorme paciencia. Permítame señor presidente porque yo sé que los amigos de Cambiemos son tan proclives a la sonrisa de Mandela decirles algo que también lo ha dicho Mandela. No solo sonreía. Mandela ha dicho un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio enseña a los oprimidos a usar la fuerza para defenderse. Gracias señora diputada.